El Transmedia es de alguna manera contar una historia a través de múltiples plataformas, pensando que cada plataforma, cada dispositivo tiene una narrativa en particular, que tiene una singularidad y de alguna manera es pensar de que cada parte es un todo en sí mismo, digamos, ¿no? A mí me gusta jugar con la idea de pensar Transmedia como un laberinto, como un espiral, la diferencia de, tal vez cuando pensamos en el multimedia es más un rompecabezas, ¿no? Digo, cada una de las piezas van castrando y una pieza por separado no tiene mucho sentido. El Transmedia es eso, pero también es la participación de los usuarios, la participación no solamente digital, sino también en territorio, de pensar en experiencias de comunicación y es todo, bueno, una gran telaraña para armar, planificar y pensar. Tiene mucho que ver con la evolución del periodismo y del contar historias con la incorporación de las nuevas tecnologías. Así es, sí. En clave ficción, digamos, hay una herencia que viene de muchos más años. El periodismo de alguna manera se mete en ese territorio, en ese fango, algunos años después. Hay experiencias documentales que son muy, muy interesantes. Y yo creo que la expresión así más auténtica del periodismo comienza con las redes sociales o en todo caso se consolida. Cuando, digo, desde una misma redacción se toman distintas estrategias de coberturas de acontecimientos. No obstante, yo creo que el Transmedia en el periodismo es una actitud también, ¿no? Es como pensar o darle la posibilidad a la historia o que la historia te diga cuál es la mejor manera de ser narrada. Y ahí es donde, bueno, de alguna manera nuestros perfiles profesionales se atomizan, se multiplican, salimos de ese esquema, ¿no? De, bueno, o sos periodista de tele, sos periodista de gráfica o de radio, o más aún, digo, si sos periodista de política, de deporte. Digo, siempre estuvimos como en compartimentos muy estancos. Y el Transmedia viene también a quebrar todo eso. Gracias.